Estamos aquí con Lionel Messi en la previa de la Liga de Campeones. Lionel, ¿cómo fue la semana? Una semana diferente, ¿no? Estaba tranquilo. La verdad que esperando llegar el partido. Tuvimos ayer que jugar con el 4-1 y la verdad que se está haciendo un poquito largo también, porque tenemos ganas de llegar el partido ya. La fiesta, a pesar de que todavía no queda un partido, otra final, era una fiesta merecida por las dos que ya conseguimos, por la Copa, la Liga. Por eso la gente también lo vio de esa manera, el club, y se decidió hacer esa fiesta que fue para nosotros, la gente, y fue Formos. Yo quiero recordar una cosa. Hoy no está acá con nosotros Milito. No quiso salir acá porque es un boludo, nada más. Pero a pesar de que hoy no está acá, estuvo siempre al lado nuestro, apoyándolo. Estuvo un año muy complicado y en todo momento estuvo con nosotros. Por eso esto es de él también. No, la verdad que es una palabra que me salieron de adentro porque es un amigo cual quiero mucho. Yo sé que pasó por un año complicado con la lesión que tuvo. Él se comió los dos años sin, o el año pasado sin título. Donde también nos criticaron mucho todo. Y bueno, que no pueda estar con nosotros por esa lesión. La verdad que le duele a él, a mí y a nosotros. Y fue una palabra que lo hice porque lo sentía y no para que se hablara de ellos. Y creo que sí, por todo lo que significa, por quién es el rival. Porque ya jugó la final pasada y es el campeón del mundo. Y bueno, podemos reventarle el título de la Champions, que sería impresionante para nosotros. Sin duda creo que para todo el Barcelona, para todo el grupo que tuvo este año. Fue un año histórico, ¿no? Por todo lo que se consiguió y por cómo se consiguió. Por el fútbol que hizo el equipo durante todo el año. Creo que va a ser recordado y bueno, si se gana la Champions más todavía. Es más mediático, ¿no? Jugamos Barça Magister, dos de los mejores del mundo. Dos que hoy por hoy creo que el mejor fútbol están haciendo como para hacer el duelo entre él y yo. ¡Suscríbete al canal!